La Villa de Ingenio será uno de los puntos por los que transcurra el ElectroTour Gran Canaria 2019 durante la jornada de este sábado 30 de noviembre. Organizado por la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, AUB, en colaboración con diferentes marcas de vehículos y administraciones, esta actividad consiste en un paseo recorriendo los municipios de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana, realizando una serie de paradas en algunos de ellos con el fin de promover una movilidad más sostenible y dar visibilidad a este tipo de transporte. En el caso de nuestro municipio, está previsto que el ElectroTour esté durante las 12 y media y las 3 del mediodía en la Plaza Adolfo Suárez frente al Centro Cultural Federico García Lorca de Ingenio. El Ayuntamiento de Ingenio muestra su apoyo a este evento para que la ciudadanía pueda acercarse a conocer los vehículos y preguntar a los que más saben sobre movilidad eléctrica cuántas cuestiones deseen. Durante esas horas podrán charlar con sus propietarios, conocer de primera mano cómo es su día a día con estos vehículos y quizás desmontar algunos de los mitos que rodean a este tipo de movilidad.